Bueno, vamos a retomar esto, que lo tengo bastante aparcado. No recuerdo ni donde se viven las misiones. Vamos a retomar esto. ¿Por qué no veo host ninguno? Bueno, mucho mejor. Bueno, vamos a retomar esto. Vamos a retomar esto. Hostia. 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 Ok, la otra vez. Es mi mejor amigo. Yo también te quiero. Hoy desconectaremos la mandíbula. No hacen falta tantas herramientas. Había demasiada sangre. Dijo que le daba igual. Ponle los dientes de nuevo. Y pregúntale. No. Hostia. Oye, ese tío tiene pinta de duro. Corre. Pfff. 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 Joder. Pfff. Pfff. No me gusta, no me gusta Hostia, que vuela Demasiado lejos Ve como subo yo eh Va Forma de malgastar municiado Mira el otro loco de estos Si no tengo juguetes Pues no me ha colado, con que botón se lanza, que bien Con la extra tal vez No Esa cambia de balas No 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 la falterita. ¡Navidad! Ahí está. ¿Quieres saber un secreto? Claro. No, hombre, no. Mierda. Era esto, no. Esto, sí. Joder, y lo vuelvo a hacer. Muy bien, sí. Ahí estamos. Ah, estaba visto. Joder. No. 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 No, no. Y el botón para lanzar los... las utilidades cual era. ¡ reset! hecho, sexto, sexto 7, no lo ve es que uso rápido según este raraco pero no estaba saliendo cacharro lanzado mierda otro que no 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 Bueno, con granada. Es que ya están puestos. No. 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 Necesitamos un golpe rápido. No. 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 Esto pinta final ya. Gracias y los otros se piraron sin más ahora. ¿Para? ¿Para? Están cocinando a fuego lento. Ni siquiera parece que pueda salir. Joder. Adiós. Todos nos convertiremos en ceniza. Es hora de quemar. Están cocinando a fuego lento. Ya. Están cocinando. Están cocinando a fuego lento. Hostia. Eso no lo ve. Están cocinando a fuego lento. Están cocinando a fuego lento. Están cocinando a fuego lento. Esta es la puerta. Y una puerta. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Pero por aquí? No recuerdo haber entrado aquí antes. No te preocupes por ti. Era abrasador, pero no estaba a la altura. Ahora tiene que ocultarse aquí de sus viejos camaradas. Oye, tienes un aspecto horrible. ¿Qué viste en la refinería? Gracias, ¿eh? ¿Tormenta es una fragata? ¿Y el chapapote es combustible? Si están tan cerca de poder volar, nadie estará a salvo ni siquiera en Wellspring. ¡Se acabó el tiempo! ¡Espera, espera! ¡Puedo introducirte en su base! ¿Por qué debo creerte? Conozco a los abrasadores, nos matarán a todos. Yo incluido. ¿Y cómo la desactivo? ¡Oh, no! Si descubren que te he ayudado, no habrá nada en Wellspring que pueda protegerme. A su lado no eres más que una abusona. Una abusona muy atractiva. Ah, vale. ¿Qué tenemos que hacer? Tú sácame del yermo. Lo más lejos de los abrasadores que puedas. ¿Bromeas? Necesitaría mi propia aeronave para llevarte tan lejos. En cualquier caso estoy jodido. Búscame una salida o ocúpate tú sola de tormenta. Te sugiero que hables con JK Styles sobre su nueva promoción. Dicen que Oasis es muy bonito en esta época. No hay muchas opciones. Si vamos a hacer eso, nos hace falta Clyde. Yo lo vigilaré. Tú consigue ese billete de Styles. Si no puedes entrar en Bastibi, habla con el promotor de la carrera. No creo que Clyde hable hasta que consiga ese billete a Oasis. ¿Quieres apostar en un juego? Es un juego breve y dulce como yo. Apuesta por tus números de la suerte y a tirar la ruleta. No. Bueno, con esto. Lo has conseguido. Gracias por jugar. Está guay. Y no puedo hablar con él. Ok, entonces... Ok, entonces... Eso recuerdo que era dura. La última vez fue dura, vamos. Vamos a ver qué saco. Vamos a ver qué saco. Vamos a ver qué saco. Ah, ahora por abajo Hay otro Me hecha huevos, ¿no? A ver, ¿no? A ver, ¿no? ¿Concursante favorito? Bienvenido de nuevo Como antes, el juego es sencillo No obstante, hay algo menos de tiempo Pero para un concursante como tú ¡Ah! Sin problema ¿Listo para el segundo episodio? Espléndido, espléndido Franquea las puertas una vez más Y buena suerte Bienvenidos a otro emocionante y contundente episodio de Biopastas TV El programa de las matanzas Hoy tenemos a nuevo Aspiante Procedente del pasado Puede un tipo de vuelo Pero... ¿Está abierto para competir? ¿Todo no se han igualado? ¡Hemos tres poderes con suerte con suerte! ¡Muertita! ¡Ya sabes de qué va! ¡Buena suerte, concursante! ¡Buena suerte, concursante! ¡Buena suerte, concursante! Mierda Mierda No está mal A ver A ver Tengo la sensación de que a ese no le puedo dar. No hago nada más. No voy a bajar. No vale, así que le doy a dar azacar. Uff, qué limit. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Voy a ir con esta y dejo la otra para el final que seguro que me falta. No, no. 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 No. No, no. 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 Mierda Mierda Menudo juego mas poporre Reposiciones ¿Listo para el segundo episodio? No Entonces Correcto, como se me llega No 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 La tarjeta de acceso te permitirá atravesar el sistema de seguridad. Algunos de los túneles de mantenimiento que hay debajo de Wellspring han sido sellados para que los mutantes no se adentren en la ciudad. Con esa tarjeta podrás acceder a los túneles. Una vez allí, utiliza tu preciosa naricita para llegar a la base. Buena suerte. A ellos les encantan las visitas. Tienes razón. Los abrasadores irán a por nosotros con todo. Equípate y reúnete conmigo aquí mismo. Vale, pues espera que voy a comprar munición. Si es que me acuerdo de dónde se ha comprado, ¿a qué? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vendes algo más que ropa? Bombas y cosas de esas que no sé usar. Incluyendo las cartas coleccionables. Ah, munición. Perfecto. Vale. Y la otra una que usó. Bueno, que estas os usan unas cuantas. Y... Ah, las postas son para este. O sea, que el otro que son pepinos. No creo que sea. No creo que sea, no creo que hay. No creo que hay cosas. a estas eh. Usuales de pistola normales tengo unos cuantos, así que no compraré más. Lo único era munición para la vallesta. Hala. Vale, entonces esto era por aquí. Vamos a hacer esta misión. Y lo dejamos por hoy. Ey, pero te has ido. No me ibas a esperar. Ah, lo saqué. Vale. ¿Qué usan la misma munición? Vale, pues esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo. ¿Dónde está la pistola de Colón? No. Aquí. Esto. Vale. ¿Por qué no puedo saltar como tú? Seguro que ahí arriba había algo. Ah, no. Se ha salido. Dios. No me deis tantas opciones, por favor. ¿Y cómo sabrá esto? No tenemos mucho tiempo. Usa la tarjeta en el puesto de control. Ah, ahí. Pero si ahí es donde intenté ir antes y no me dejasteis entrar, mamones. Creo que me he dejado algo ahí arriba. Eso no funciona. Inténtalo. Eso no funciona. Creo que ya está. Inténtalo. ¿Y por qué no puedo mover el... otro? Creo que ya está. Ah, vale. Uno más. Bien, la puerta se está abriendo. Guay. Pero creo que me dejé arriba una cosa. Pero... ¿De verdad no me vais a dejar salir? Hostia, que viene un como escapate. Ah, tenía razón. No, no lo había dejado ahora. Bien por ti. Ups. Vale, ok. Tengo que usar juguetes mayores. Joder. Definitivamente. Tengo que usar mayores juguetes. Ah. Este está equipado. Este está equipado. Vamos a poner más esto aquí. Y el fosé. Vale. Mira cómo es el fosé. Vale. Sí, correcto. Ehh. Por ahí. Eh. ¿Qué bien? Tengo 6, coche bomba, salí dirigido, tengo 9, mi fusión de apofis, no tengo para fabricarlo, si las cierres todavía tengo, eso, me he tirado un pie y vendas también tengo, vendas, igual estaría bien saber cómo usarlas. Voy a recordar cómo iban. Voy a recordar, ¿qué es? Voy a recordar, ¿qué es? Vale Anda Esto es interesante Aunque no tenga el acceso rápido Que se modificara un control Que es este Con los números puedo cambiar a armas Son gratis Es bueno saberlo ¿Aloquake? Parece que hay opción Esa pregunta es ¿Son reales o no? Y la respuesta fue No Ah Pero no lo había hecho ya Ah Entonces el número que puedo crear Nueve ¿Puedo crear otro dos? Vale Pero tenía cero Vale Que me colocan en una zona elevada Y me den una palanca Para abrir al Me hace pensar Que voy a olvidar un hub Ah Vale Mutantes No 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 ¿Qué es esto? No ¿Qué es esto? ¿Cómo de los copiarás? Un volumen en tu vida ¿Bien? Ok Ah, y si la di otra vez cambio de munición ¿Qué es esto? 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 ¿Motantes arcos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? T Russia ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Posh, vamos alatorar. Vamos a entrar por ahí. ¿Ya? Osea, me ponen una barrera de munición, básicamente. Me da la munición, me ponen amigos para que la gaste tontamente contra ellos sin mucho maldito y repetir y mientras tanto seguir andando por el pasillo que hace zig zag para disimular que es un paseo. Osea, me ponen una barrera de munición. ¡Suscríbete! 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 ¡Papero! Uy, he estado gastando los de faltereta ya. ¡Papero! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Oops. Oops. D'accord. No, no. 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 No, no. 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 es larga esta misión. Me parece que, ahora que lo pienso y por el nombre, me parece que es de las misiones de ADLZ. Igual por eso es larga. Tengo una oferta increíble para mí. Siempre tengo algo especial a la venta. Ya. Se habían acabado las balas. Estos. Vale. Eh... ¿Y por dónde ahora? Si no me dejáis avanzar por aquí. Así, yo. Así, yo. No. Pero extraño. Elimina la amenaza a los alzadores. Vale. Y aquí estoy. Pero no me dejáis avanzar. Ni avanzar ni ir para atrás. Estoy chuchada más. Joder, flipad. Infant. No veis como está el juego Ah, hay unas escleras ahí Joder Si me avisas así Guardaremos Pues visto lo visto creo que lo voy a dejar aquí Es un invento maravilloso para hacer un pequeño cliffhanger Sin haberlo planeado Ahora, hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!